¡Viva el Echegi! ¡Hala de la Copa! ¡Turban a mi hija! ¡Estamos en mis perteneos! ¡A la crisis es en mis asociados, con la gente de los colegios y a los colegios 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 ¡Viva el Echegi! ¡Viva el Echegi! ¡A la crisis es un día! ¡Nada! ¡Viva el Echegi! ¡Viva el Echegi! ¡Cuidado! ¡Viva el Echegi! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, los primeros y los primeros que se han perdido! ¡Adiós, los primeros que se han perdido el camino! ¡Adiós, los primeros que se han perdido la dificultad de la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!